Revoloteando el nido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Un gorrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú No más de verte, ya estoy llorando Ay pajarillo Un gorrioncillo, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú No más de verte, ya estoy llorando No más de verte, ya estoy llorando